La situación de Durango no es fácil, no lo ha sido en los últimos dos años, aunque al parecer el escenario que se vive en el tercer estado más grande de la República Mexicana es más complejo en estos momentos. Y es que diferentes notas e impactos informativos que se han difundido en los ámbitos local, nacional e incluso internacional, muestran el lado más negativo y aparentemente excesivo de una entidad que si bien tiene problemas, la percepción de los mismos es la que se ha agudizado y eso genera desaliento. Hoy, no solo las autoridades, quizá la mayoría de los sectores de la sociedad duranguense saben que lo más urgente es enviar señales positivas para que el ambiente de conflicto que vive Durango pueda mejorar en los ámbitos económico, político y social. Sin embargo, pareciera que las señales internas y externas sobre Durango conspiran contra la urgente necesidad de generar mayor certidumbre. Señales internas como la cifra de desempleo que arrojó Inegi y que a Durango lo ubicó con una tasa de desempleo de 5.6% de las más altas en los últimos años. Señales inevitables como los registros de violencia que en estos momentos colocan a Durango con más de 70 ejecuciones y por ende como segundo lugar nacional en las estadísticas solo por debajo de Chihuahua. Y por supuesto, las más impactantes, las señales externas, las que no pueden detenerse ni matizarse, como la segunda alerta consecutiva que ha enviado el gobierno de los Estados Unidos, ahora a través del Departamento de Estado, donde limita los viajes a los norteamericanos y en particular los viajes de los funcionarios del gobierno estadounidense a Durango y a otros estados que registran, según está circular, los más altos niveles de violencia en México en estos momentos. La misiva del Departamento de Estado prevé riesgos en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y lamentablemente en Durango. Antes ya se había registrado otra alerta similar en octubre del 2008 y en el transcurso del año pasado, el intercambio de ese tipo de advertencias se dio con mayor fuerza entre las comunidades de duranguenses radicadas en el extranjero. Sin embargo, lo preocupante es que haya incluido con énfasis a Durango, pues a través de esta circular emitida el viernes 20 de febrero, el gobierno de los Estados Unidos renovó la alerta que había hecho el 15 de octubre a sus ciudadanos sobre viajes a México ante el incremento de la violencia. Hoy, sin embargo, incluyó a Durango. La alerta incluyó como novedad el anuncio de que los empleados del gobierno estadounidense asignados a México tienen restringidos todos los viajes no esenciales, y así lo señala, al estado de Durango y al estado de Coahuila. Lo preocupante es que ese tipo de noticias y mensajes no ayudan en nada a un estado que hace hoy su mayor esfuerzo para salir del rezago económico y social. Lo que quizá es más grave es que la situación de inseguridad, lejos de motivar una acción decidida de unidad y de cohesión en busca de una solución, se ha convertido en una bandera más de campaña por parte de los diferentes partidos políticos. Unos echando más leña al fuego, otros esquivando responsabilidades, todos y cada uno actuando por su lado. Mientras tanto el escenario que se vive en estos momentos en Durango se hace más complejo, gracias ahora a la ayudadita de los norteamericanos.